Hay amiguitos que quieren participar y los mismos no pueden ser. Entonces, Samuel, ¿qué va a decir la oración? Y Isabela Rodríguez también que levantó la mano. Bueno, mis niños, buenos días desde la instancia. Un fuerte abracito grande. Dios los bendiga. Esperando que todos se encuentren bien. Allá, Dani, con mucho entusiasmo, mucho ánimo para terminar esta semana, ¿cierto? Entonces, a ver, escuchamos la oración de Samuel Rocha. Dale, Samuelito. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios, te amo. Gracias por este día. Tan maravilloso que nos ha dado. Gracias por las suscritas, por la familia y por el todo. Te pedimos que nos subieses en tu mano. Gracias por el amor. Amén. Te pedimos que nos subieses en tu mano. Te pedimos que nos subieses en tu mano. Amén. Se notó que le salió del alma ya a Samuel esa oración. Gracias, Samuelito. Isabela Rodríguez, tu oración. Y damos terminada por ahí ya las oraciones. ¿Listo? Papito Dios, te amo. Te pedimos a todos mis compañeros, profesores y todos mis compañeros. Y... 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 Listo. Amén y amén. Gracias, mi amor. Muy amable. Bendición por esas grandes oraciones. Recordemos que desde la distancia ya Diosito también nos escucha. Ustedes allá en su interior también le agradecen a Dios y le piden a Dios y también los va a escuchar. ¿Listo? Entonces, bendiciones para la terminación nuestro día de hoy. Con mucho ánimo y mucha alegría. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a colocar hoy la cancioncita de nuestros valores. Para ver qué valores debemos ir colocando en nuestro rinconcito de valores. ¿Listo? Porque se nos ha olvidado un poquito que debemos alimentar ese rinconcito de valores. Entonces, vamos a colocarla. Para ver cuál nos va ayudando. Profesor, yo ya los hice todo. Con valores seremos ganadores. Día a día yo los voy a practicar. En la vida lo sabremos aplicar. Con valores seremos triunfadores. Día a día yo los voy a practicar. En la vida lo sabremos aplicar. Puntualidad, honestidad, empatía, excelencia, sinceridad, creatividad, tolerancia, y justicia. Día a día yo los voy a practicar. En la vida lo sabremos aplicar. Con valores seremos ganadores. Viviendo en valores. Seremos ganadores. Wow, viviendo en valores. Wow, viviendo en valores. Wow, seremos triunfadores. Bueno, mis niños, vi algunos muy contentos cantando la cancioncita. Los vi felices. Por allá eso la cabecita casi se les desbarata de tanto moverse. En otros se quedaron dormidos. Ni siquiera la cantaron. Me dio tristeza y la canción los durmió. Y otros, mejor dicho, parecían el muñequito que colocan en el, así como la profe estaba. Cuando va uno en un carro se han visto que colocan un perrito y empieza el perrito. Así estábamos algunos, moviendo la cabecita así como el perrito. Pero bueno, la idea es tener el entusiasmo y el ánimo y la alegría, ¿listo? Porque a veces nos quedamos ahí quietos y de pronto nos quedan dormidos. Y nos dormimos, ¿vale? Bueno, mi niño, entonces el temita de hoy es un tema muy bonito. A continuación de lo de la división. Vamos alistando nuestro cuaderno. Vamos alistando el cuadernito de hoy. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Una pregunta? No vamos a utilizar la caja o el tabernito de la... Sí, Isabelita, que tú no escuchaste. Yo les dije, hay que alistarla que el día lunes, con una frase, el día lunes le socializa al profesor a ustedes y cada uno debe tener su frasquito o su cajita de agradecimiento. El día lunes la profe de su grupo les va a socializar el valor del agradecimiento y cada uno va a alistar una frase para que ese día se la lean a la profe. Le diga, profe, mire, esta es mi frase. Y ya de ahí en adelante, cuando tengamos matemáticas, cada uno va a decir una frase para ir alimentando nuestro frasquito con la frase de agradecimiento, ¿listo? Alejandro, ¿cuál es que tiene la mano arriba, Alejandro? ¿Alejo, Dima? Dime. Entonces, uno también puede hacer un vasito. ¿Una qué, perdón? Sí. Entonces, uno puede hacer una de las dos, si uno quiere con el vasito, lo puede hacer con el vasito y si uno quiere con una caja, con una caja de, la caja de Grace, la caja de... Sí, puede hacer una cajita pequeña de agradecimiento, como la estaba mostrando Isabela, o un frasquito. La idea es que la llenemos con tantas cosas que hay que agradecer, ¿cierto? Entonces, esa es la idea, vamos bajando la manito los que... Eso, mire, así como Isabela tiene ahí en la cajita, muy bien. Así como Emily, muy bien. María José, ¿qué tiene la mano arriba, Dime? María José, eso. Bueno, listo. Samara, dime. Profe, estas son las divisiones. Estas son las divisiones que estamos trabajando. Es que no sé si yo las yo... Mira, estas son. Sí, esas eran las del módulo, ¿cierto? Sí, yo ya las hice. Listo, y hay amiguitos que me deben tareita. Porfa, hay algunos que les falta enviarla, entonces hay que enviar esa tarea. Le faltaron de tercerito como siete niños. Entonces, chicos, es importante que la envíen porque desde el miércoles si no han enviado. Y así quieren que les den ocho días. Imagínense, donde uno les dé tiempo de ocho días, duran quince, un mes, dos meses, y no cambian la tarea. Entonces, por eso es que el mismo día se envía. ¿Listo? Pues para que no nos colguemos y como las tareas no son tan largas, es importante enviarnos el mismo día. Sarita, ¿y tu manito? ¿Se cansó la manito hoy, Sarita? Dime. Pero tú siempre que tenemos matemáticos, a veces nos dices que nosotros subamos las tareas, y cuando uno sube el viernes, y cuando uno sube la tarea, ¿tú le empiezas a decir que por qué subieron las tareas antes? A ver, mi Sarita, yo doy la información. Cuando hay que subir tareas, yo les digo, el día de hoy hay que subir, por ejemplo, hoy hay que subir tareas. ¿Listo? De acuerdo a la clase. Cuando uno sube la tarea. Que veamos el otro día. Entonces, tienen que estar atentos porque las indicaciones se les da en la clase. Lo que pasa es que ustedes a veces pierden el hilo, pasa el mosquito y se van detrás de él. O por ahí se ponen a hablar con el acudiente que está al pie, y se les olvida que tienen que estar escuchando. Y uno a veces pierde el hilo y le toca, parece, buscar lo que dijeron. Yo no me entendí. Entonces, ahí es donde a veces pierden la información. Juan David, dime. Este es el frasco de agradecimiento. Eso está muy bonito. Listo. Recordemos que para el día lunes deben de tenerlo junto con una frase que ya la profe vuelve y le repito. Van a trabajarlo en dirección de curso. ¿Listo? Para que le digan a la profe que ustedes ya lo tienen. No es sino hacer las frasecitas y tomar la foto y enviársela a la profe para que ella me la envíen a mí. Para crear nuestro folleto. ¿Listo, Juanda? Gracias. Bueno, mis niños, hemos estado trabajando división de una cifra. Los felicito que algunos ya saben dividir, se saben las tablas. Y ya casi todo vamos a empezar con la división de dos cifras. Entonces, es importante que esa división por una cifra nos quede, mejor dicho, bien entendida. Entonces, vamos colocando la fecha de hoy. Desempeño, dos puntos. La fechita de hoy. Y desempeño. Hoy vamos a subir la actividad junto con el quiz que ya les voy a programar. No lo he programado todavía porque se me ponen a hacerlo y no le ponen cuidado a la clase. Entonces, el quiz ya ahorita se los programo, ya está listo. Ese quiz tienen que resolverle en el cuaderno las operaciones para hacer veredica la nota del 100. Quiere decir que su quiz vale 80. Si usted envía las actividades, ¿le vale cuánto? ¿Con la que hagamos hoy o con la...? Con lo que hagamos hoy en clase y con las respuestas en el cuaderno, ¿listo? Porque es que hay operaciones en la clase y si ustedes no envían operaciones pero solo hacen el quiz, se les baja el quiz, ¿listo? Porque se les está dando la indicación en la clase, por eso hay que poner cuidado. Ahora, ahorita les programo la actividad de hoy y ya les digo en qué momento, explico la clase, súbenlo de la clase y realizan su quiz con las operaciones en el cuaderno, que eso es lo que hay que subir también, ¿no? Profe, yo ya hice el quiz, ¿y por qué saqué 50? Porque no me envió lo del cuaderno, porque no me hizo las operaciones en el cuaderno. Entonces, todo eso es evidencia para que usted saque un total de 100, ¿vale? ¿Listo? Bueno, entonces, desempeño, identificar, identificar. Alejandro, ¿tiene mano arriba? Dime. No, profesor, te quería preguntarte solamente que... ...que te dije ahorita, y mira mi rasquito, lo tengo por ahí. Listo, lo veo muy bonito, muy bien. Identificar divisiones exactas, exactas con X, e inexactas. ¿Me la repites, no? El desempeño. Divisiones exactas e inexactas. Por favor, Alejandro, pon atención, por favor. Identificar división exacta con X y C, exacta e inexacta. E inexacta. En el tablero está el título... Bueno, ¿listo? División exacta e inexacta. Bueno, ama de escribir, entonces, ¿cuándo una división es exacta? Antes de escribirla, pues voy a darles la explicación. Chicos, bajamos manitos, te veo muchas manos arriba y me da inquietud que tienen muchas preguntas. Y es que se les queda la manito arriba de pronto. María José. Eso, porque les pregunto y me dicen, no, profe, que voy arriba, entonces, bájenla porque me inquieta que tantos con las manos arriba. Y muy tantas preguntas. Listo, título. División exacta e inexacta. Una división es exacta cuando su residuo es cero. Una división es exacta cuando su residuo es cero. Bueno, ejemplo. 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 8,495. 8,495. Dividido. Entre 5. A ver, Isabel, María José Sánchez, ¿me vas a ayudar a hacer la división, por favor? María José Sánchez. Ayúdame. Ayúdame a hacer la división, por favor. ¿Dónde están los 5 números que se ha persimido a 8? 5 por 1. Sigue. ¿Qué? Que llegué a 8,3. Sí. Va a la segunda siguiente, que es el 4. Por la tabla del 5 número que se aproxima a 34. Por favor, no me apague el micrófono, María José. Ya me lo prendido. María José. ¿No se puede voltear la cámara un poquito? María José, dime. Número multiplicado con 5 es cerca o igual a 34, María José. Bueno, hay que seguir repasando las tablas. ¿Listo, María José? Gracias. ¿Puedo ayudar? ¿Puedo ayudar? ¿Puedo ayudar más? ¿Cuánto bien? ¿Le puedo ayudar? Bueno. ¿Cuánto bien? Silencio. Bueno, la división es, esta división es fácil. La tona del 5, 5 por 6 es igual a 30. Y 5 por 7 es igual a 35. Me paso. Entonces, pongo el 6. ¿Y cuánto me falta para llegar a 34? 4. ¿Sígué? Bueno, entonces bajas el 9 y luego se convierte en 49. Entonces pongas el 9 en el 5, el divisor. ¿Por qué? Porque 5 por 10 es igual a 50 y me paso. Entonces, ¿cuánto me falta para llegar a 49? 9 es igual a 4. Muy bien. Sigue. Bajo el 5 y luego se convierte en 45. Entonces, pongo el 9 otra vez. Y listo. Ya, 45. Es el 0. Muy bien. Entonces, vemos. No has explicado que Juan David es la división. ¿Para dónde? Juan David la explica bien. Hay paso por paso para los que pronto se les dificulta. ¿Cierto? Muy bien, Juan David. Entonces, vemos que en el residuo la división nos dio 0. Por lo tanto, ¿es? ¿Es qué, Liska, no? ¿Es exacta? Exacta. Exacta. Entonces, yo le coloco así. Exacta. Eso significa, Dani Martínez, que la división inexacta es qué? Dani Martínez. Termina en 0. Inexacta. Inexacta. La inexacta. Como la exacta termina en 0, ¿qué podemos decir de la inexacta? Que termina en 1. Profe, yo sé. La que, la que da. La que da. Hola, espérame, espérame. Mami, que Dani está hablando. Respeto la palabra de los compañeros, Amara. Dime, Dani. ¿Qué? Es el número de cualquiera. Muy bien. Es decir que es un resultado, que lo que voy a decir también, Samara. Es más de 0, ¿cierto? O sea, 1, o 2, o 3. El que nos pueda salir ahí, ¿cierto? Entonces, escribimos, la división inexacta, la división inexacta. Profe, la puedes subir un poquito, que no. Por favor. Gracias, ahí está bien, profe. Listo. Entonces, una división inexacta, es la que su residuo es más que 0, ¿cierto? 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 Ejemplo. 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 Perdón, 9,815. 9,815. 9,815. Ejemplo. 9,815. Dividido entre 3. Ian, ¿me vas a ayudar, por favor, Ian? Ian. ¿Qué? Se me han armado cerca, un número con cerca 9, 3 por 9. 3 por 9. ¿Cómo así 3 por 9? ¿3 por 9? No, 4. 4. 3. Mira, Daría, con cuidado. Un número que ha multiplicado con 3 me dé cerca o igual a 9. En la tabla de 3, está el 3, ¿cierto? 3 por 3. 0 al 9. Bajo el 8. Listo, gracias, Ian. Ahora déjame que me siga ayudando Juan Camilo. Gracias, Ian. Juan Camilo. Bueno, Juan Camilo no escucha cuando le conviene, ¿no, Juan Camilo? ¿Se puede ayudar, por favor? No, mi niña, estoy preguntando a alguno. David. Juan Camilo se le olvida participar cuando no hay que participar, ¿cierto? David. Señora. A ver, ayúdame. 3 por... ¿Qué le doy igual a 8? Prendemos la cámara, ¿no? El 2. La cámara prendía. El 2. Sigue. Para que sobre... Multiplico 2 por 3. 6. A 8, ¿cuánto me sobra? 2. 2. Listo, muy bien. Hay que dejar la cámara... Baja el 1. Listo, mi baby, gracias. Hay que dejar la cámara prendida. Tu, Juan, gracias. No fue ya la hice. Kevin. Kevin. Ahora, ¿qué hago por ese 2? Entonces, bajamos la siguiente cifra, que es el 1. Sí. En la tabla del 3, un número que al multiplicarlo me ve 21 que se aproxime. ¿Cuál? Ya la hice, profe. Tabla del 3, Kevin. Ya, profe, yo ya la hice. Chicos, gracias. Mis niños, recuerden que el que ya terminó en el chat de escriben, profe. Ya terminé, no me interrumpen porque estamos trabajando en la clase y me interrumpen. Kevin. ¿Cuál? ¿3 por qué? Bueno, mi Kevin, a repasar tablas también porque se nos olvidó. Yo, Juan, Moki. Señora, entonces, el número multiplicado por 3 es que me dé 21. ¿3 por 5, 15? ¿3 por 6? ¿17? ¿3 por 7? ¿20? ¿3 por 7? ¿Estamos repasando bien las tablas? ¿Qué están? ¿Qué hay o no? También la tengo que ir a la escuela. María José, ¿qué pasó? Espérame, mami, que yo estoy colocando a participar a los niños, a los compañeritos. Gracias. ¿Qué número, Johan, Moki? ¿Quién era, profe? ¿7 por 3? ¿3 por 7, 21, profe? Adentro Cero Listo, la idea es que estemos en un sitio Donde podamos escucharnos bien Porque se escucha mucho ruido, chicos Liscano, ¿qué sigo haciendo? Profe, después bajo la otra cifra Que es el cinco Tres, que es cinco que se acerque Tres por una, tres Listo Y a cinco Dos Listo, Isabela, gracias Por lo tanto, Mariana Es una división, ¿qué? Inexacta ¿Por qué inexacta, Mariana? Porque 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 es Porque es más que cero, profe Listo, porque no es cero Si no tiene otros números Muy bien, listo Entonces ahí debanito Vamos a hacer unas actividades De divisiones Y ustedes me van a identificar Si son exactas O inexactas ¿Listo? Y luego ahí sí ya nos ponemos A hacer el quiz Porque lo vamos a hacer Dentro de la misma clasesita Actividad Realizar Actividad Realizar Las siguientes divisiones Realizar las siguientes divisiones Y escribir Si es exacta O inexacta ¿Cierto, Somara? Sí, profe Y escribir Si es exacta O inexacta Pregunto ¿Todos entendimos Que es una división exacta E inexacta? Sí, profe Sí, profe Listo, muy bien Sí, profe Listo, mis niños Emily y Gabriela ¿Qué es la división exacta? Señora, profe Yo entendí ¿Usted tiene la manita arriba, Dine? No, profe Para participar Entonces, yo no entendí Pero Ya las hiciste Listo Bueno, vamos a empezar Entonces, a resolver Las divisiones Que aparecen ahí Me dice Que tengo entendido El tema De división exacta E inexacta Entonces, cada uno La va a resolver ¿Listo? Y al que le pregunto Y me va a dar la respuesta Y me va a dar la respuesta No puede ser todos ¿Vale? María José Para participar En las divisiones De nuestra Verdad Listo Primero la haces Allá en tu cuaderno Juiciosita ¿Vale? Cada uno allá Juiciosito Trabajando Hace su división ¿Cierto, Bernal? Allá juicioso Cada uno Y va escribiendo Si es exacto O no exacto Y ya ahorita Comparamos ¿Después de que los niños Lo hagan solo Tú lo haces En tu tablero Profe? Samara ¿Y tú por qué Participas siempre Sin levantar la mano? A ti no te gusta Cumplir normas ¿Cierto, Samara? Tienes que aprender A cumplir normas Porque las normas Son muy importantes Para la vida Si tú no cumples normas Recuerda que yo Siempre les decía Nos metemos en problemas En inconvenientes Por ejemplo Hasta podemos tener Accidentes Por no cumplir normas ¿Listo? Entonces la idea Es que si a mí Me dan unas indicaciones Yo tengo que cumplirlas Así sean virtualmente Es que yo quiero hablar Yo quiero hablar Pero hay que levantar la mano Así es como cuando Están en el salón En el salón Uno también les pide Levantar la manito Porque es que a gritos Todo el mundo Uno no los puede escuchar Entonces la mano Me dice Profe yo quiero decirle algo Si la profe no ve la mano Si es porque Está una de las dos O cieguita O yo no levanté bien la mano ¿Listo? Johan Moki Dime Profe ¿Puedo colocar el número Multiplicado por siete A una Como no me puedo colocar cero? No O Toma la siguiente cifra Exacto Toma la siguiente cifra Ah ok Listo Samuel Bernal Dime Profe Profe ¿Qué te iba a decir? Profe Hacemos las divisiones Las que Las de ahorita Que están en el tablero Sí señor Solitos Allá cada uno Solito Yo veo algunos Que están con acudiente Y hablan y hablan Y no sé Porque si es como Si estuviéramos De nuestro salón Y en el salón Está uno allá Trabajando juiciosito Callado Y hay amiguitos Que me apagan cámara Hablan con el El acudiente Que está al pie O el angelito Que está al pie O no sé con quién Es que tanto hablan Pero uno los ve Que hablan Entonces la idea Es como si estuviéramos En nuestro salón Virtual Estar atento A las indicaciones Es que pasó mi tío Me quedé mirando Allá mi tío Cuando iba No es que pasó mi mamá Me fui cuando mi mamá iba Cada uno tiene que estar Solito ahí trabajando ¿Vale? Nada de estar hablando Mami déjeme solo Que estoy aquí en la clase Y me están mirando Así tienen que hacer Respetar su clase ¿Listo? O que venga el hermanito Ay hermanito O hermanita Déjeme solo Que estoy aquí en la clase Y no es que si me ponen A participar No me deja escuchar Y no dejas escuchar A mis compañeritos Emily Garzón Que hasta ahora ingresa Por ahí la veo Emily Emily que la vez pasada Me dijo la profe Karen Profe que es que Emily Garzón No sabe cuál es la tarea Le dije Pero si yo la llamé A ella en clase Y ella estaba en clase Entonces ¿Por qué no va a saber Cuál era la tarea? Se me hace raro Entonces es ahí Donde uno se da cuenta Que no estaban poniendo atención O estaban haciendo otra cosa O están en algún sitio Donde se hace bastante ruido Y no pueden escuchar ¿Listo? Entonces la idea es que En clase levantemos manos Y yo tengo inquietud Es Alejandro Luis Suárez Todo al revés el nombre Dime Suárez Profe era para partir Y para la primera Listo Vamos haciéndolo solitos Ahí en su cuaderno ¿Vale? Que ahorita a las 8 Se programa su actividad Y empezamos a hacer el quiz A las 8 se programa la actividad Y empiezan a hacer el quiz Alejandro que tiene La manito arriba Dime Profe Es que te quería decir Que ya capitan Me falta La última Bueno Estamos haciendo las operaciones Solitos 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 Recordar siempre Mantener la cámara Prendida Algunos me la mantienen Apagada Y es importante Que me la digan A la profe Karen O me la envíen El mensaje Profe Karen Yo no puedo Mantener mi cámara Prendida Y ella nos dé La información a nosotros Porque es más de la mitad El curso con la cámara Apagada Y uno ahí en otras clases Si los ve con la cámara Prendida Entonces Es como a la conveniencia ¿No? Que algunos mantienen La cámara apagadita Bueno Terminamos la división Y a las 8 Nos Publican Nuestro Quiz Dime Samuel Bernal Profe Eh La Porque es que La primera Me dio 0 La primera Me dio O sea 2 Por 8 Y Me daría Y bueno Y bueno Yo No sé cómo explicártelo Bueno Y la división La primera Ya la hiciste Listo Toda completa Estoy en esa Y bueno Después de la segunda Bajó el 9 Y ahí Lo que me sobró Abajo Ahí Bernal Se le olvidó El paso Baja La siguiente Cifra El 6 Lo que De acuérdese Que ahí Se le olvidó El procedimiento ¿Sí de por qué Los quiero dejar Solitos? Porque se le Están viendo El procedimiento O sea Estaba Lo que Me sobró Porque Déjame ver Tu paderno Bernal Déjame ver Tu paderno Córrelo Córrelo Que ahí lo estoy Mirando Bueno Vas Ya bajaste Todas las cifras Es que no le alcanzo De bien Porque me lo alejo Mucho Córrelo un poquito Más para adelante Entonces dice 4 por 2 8 a 9 0 Bajo el 9 Va en 16 Ahí va bien 4 por 2 8 a 9 1 Bajo el 6 Va en 16 ¿Cuántas veces Está el 2 en 16? Ahí vas bien 2 por 8 Me da 16 Listo Mi niño Ahí termina Lo juiciosito Calla Ahí vas bien Pero Como que Como me quedaron Ya te doy la palabra Ya te doy la palabra Emili Cuando levantes la mano Tienen que seguir En silencio Y concentrarse Porque si ustedes Pierden la concentración De lo que estamos haciendo Entonces pierden el hilo Como siempre les digo Entonces se confunden Puede ser que sepan El proceso Pero De pronto se pusieron A escuchar algo A mirar algo Y no me van a mostrar Ahorita nada Pero ¿Dónde te puedes correr? No me van a mostrar nada Cada uno va a hacer Sus tres divisiones ¿Cómo identifican Que su división Le quedó bien Liz Cano? Se 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 identifica Que la división Quedó bien Que El El cociente Lo Lo Dividimos Lo multiplicamos Con el Con el Con el Como La primera Y Y después La sumamos Eso Muy bien Entonces ¿Cómo hace usted Para saber que su división Le quedó bien? Compruebelá Y así no me va a preguntar Profe ¿Me quedó bien? Cada uno Cada uno La va comprobando Y así de esa forma Sabe si le quedó bien O le quedó mal Ya aprendimos A comprobarla Entonces quiere decir Que cuando yo vea Su tareita Cuando me la suban Ustedes me van a enviar Con su comprobación De que si verificaron Que su división Le haya quedado Bien O le haya quedado mal Michelle Samudio ¿Cómo vamos? Profe Pues yo voy bien Aquí No O sea Aquí voy bien Ok Listo Listo La idea es que vas entendiendo Y reforzando ¿Vale? Bueno Chicos Lo importante es que Para el otro año Cuando ustedes pasen a cuarto No van a hacer Quedar mal Al profe de matemáticas Que los pasen A trabajar Las divisiones ¿Y qué hicieron? No saben dividir Entonces da a entender Que de pronto Fue que en casa Me resolvieron Todas las divisiones No es que ustedes Ahí solitos Como están así Juiciosos Que los veo bien Pilos Estén demostrando Que saben dividir Por una cifra Y cuando ya Empecemos con la de dos cifras También me van a demostrar Que aprendieron Y que no fue porque me ayudaron Sino porque yo aprendí Listo O sea que ustedes Sí son los que lo están haciendo Que le quede regular O le quede mal Ustedes mismos Se van a dar de cuenta Por qué les quedó mal Porque la comprueban Y al comprobar Y al comprobarle El resultado No le dio Es decir que el dividendo No le dio Pues él ven y lo corre Y lo hace Bernal Dime y luego Gabriela Profe Es que hay una Que Que dice 8 por 5 Y no me puede dar 5 Entonces ¿Qué hace uno ahí? Samuel Cuando no le da el 5 Si me acuerdo Bajamos el 5 Y también el 8 Quedaría el 58 Y me Daría ese 58 En la tabla Muy bien Entonces cuando un número No me da con el que está Y debo tomar el siguiente Muy bien Samuel Debo tomar el siguiente número Para que me vaya dando ¿Listo? ¿Cómo vamos Ian? Ian y Ian Bueno Mientras van terminando Voy llamando lista Llamo asistencia Y a las 8 Se nos publica Nuestro quiz Que es donde se van a poner Hacerlo ¿Alguna pregunta hasta ahí? Diferente Que el profe Que quiero hacer las divisiones No Las vamos a hacer Recuerden Bueno ahorita Camilo No es que se me vaya ¿No? Que uno llama asistencia Y Juan Camilo Pailla Adiós Me fui Y así unos cuantos Lo mismo La idea es terminar La clase Hasta donde la profe Dice bueno Ya terminamos Nos vimos Porque algunos se me dan En la mitad del camino Porque ya me llamaron lista Entonces me fui Alvarado Presente profe Álvarez Presente Álvarez ¿Cómo vamos Álvarez? ¿Se va juicioso trabajando O no? Sí profe Yo estoy aquí juiciosito Bueno listo Bermúdez Amargo Garzón Emily Amargo Garzón Emily ¿Cuál? Samara Presente Garzón Isabela Presente Garzón Guzmán Emily Presente Guzmán Le que llamo Liscano Ya llamo a León Liscano Presente Presente Liscano León Presente León López López Presente López Lozano 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 Presente Listo Marín Presente Martínez Presente Martínez Padilla Padilla Parra Presente Ramírez Presente Rodríguez Flores Presente Rodríguez Rodríguez Isabela Sánchez Telvino Presente Sánchez Serna Ayán Presente Sebastián Suárez Luis Presente Prove Velázquez Kevin Velázquez Kevin Samudio Samudio Presente Profe Listo Rocha Samuel Presente Rocha Listo Y Guzmán Jormán Jormán Presente Profe Listo ¿Cómo vamos Jormán? Bien Profe Listo Ok Bueno Profe ¿Será que tú me puedes dejar ver la segunda la segunda división? Bueno vamos colocando la respuestica en cada división si es exacta o inexacta y comprobarla ¿Listo? Deiker dime Profe ¿Ya termine todas las divisiones y las compruebo? Sí claro porque ya estoy comprobando la última Profe a mí todas las divisiones me dieron inexacta Sí ay mi niño porfa ¿Cómo hacemos de caso ¿No? Bueno listo ya en el sistema les aparece ya su quiz que el que haya terminado puede empezar a colocarse a hacer el quiz si ya hizo su actividad el siguiente paso es para hacer el quiz ¿Listo? Profe ya le voy a la palabra en un momento Emilie Samara escucho y luego Bernal y luego Gabriela Profe ¿En dónde está el quiz en el clarbon o lo vamos a hacer en el cuaderno? En clarbon está mi niño Ok gracias Profe Samara dos cosas primero hay que enviarlo es que a mí no me dejan enviar el quiz a mí no me dejan enviar mi mamá no me enviar el quiz cuando yo lo haga ¿Por qué no te deja? Porque ellos tienen que venir a revisarme y entonces ¿Cómo hacemos cuando ustedes están en el salón haciendo su quiz y lo responden de acuerdo a lo que ustedes saben porque si revisa puede decir que lo corrigieron pero la idea es que demuestre que saben todos Samara y es que tampoco yo sé enviar a la plataforma eso bueno entonces cuando te te dé la posibilidad lo hacen ¿sale? ay y la segunda cosa profe hay que hacerlo en la plataforma y en el cuaderno si es Samara que tú lo escuchas yo dije eso ¿quién le explica a Samara que dije yo Emily Gabriela explícale tenemos que hacer el quiz y las operaciones las tenemos que hacer en el cuaderno eso muy bien o sea que eso ya lo había dicho ¿cierto? Bernal dime la pregunta yo me me no dime Emily primero tenemos que subir la lo que trabajamos hoy o primero hacemos el quiz primero hacemos el quiz porque si no después cómo suben las las operaciones del quiz tiene que primero hacer el quiz ¿listo? Bernal dime que tiene la manito arriba profe es que en la última o sea la que tiene que la dos que empieza por el que estás mirando esta o esta no la arriba esa profe es que al final yo pues ahí voy tengo el seis abajo y pues tengo bueno así mira mira tenemos el cuadro listo recuerde que cuando tenemos residuos lo sumamos para ver cómo nos dio la operación y profe es que me sobró un cuatro y no si lo pongo delante el seis recuerda que tienes que sumarlo si le sobró becker que tiene la manito arriba dime bueno listo el que ya haya terminado entonces puede empezar a colocarse a hacer el quiz me va levantando la mano y que ya terminó mariana cómo vas con las divisiones bien profe déjame la segunda ya la hice ahora la voy a comprobar bueno listo julian alvarez muéstrame cómo vas eso muy bien listo julian julian eso muy bien listo julian mi niño la idea no es estar la profe molesta y molesta y canso esa profesora si es canzona que el acudiente no me le esté hablando al estudiante que no me le esté diciendo borre aquí haga acá porque entonces cuando vuelva al colegio el estudiante se acopla al papá o a la mamá y cuando ya llegue al colegio va a esperar que la mamá me diga qué borró y qué tengo que hacer y qué hago entonces pierden la seguridad me nos vuelven inseguro yo sé que este tiempo de pandemia nos va a crear unos problemas grandísimos pero la idea es no dejarnos de ellos pero si yo me hago al pie de mi estudiante de mi hijo y me pongo a decirle oiga que participe oiga que borra que eso le quedó mal oiga que esté atento me ha dicho todo el tiempo ahí encima me va a hacer inseguro al estudiante entonces la idea es que me lo dejen solitos que yo veo algunos papás que se me le pegan al estudiante y no me lo dejan que trabajen solitos y cuando estemos allá en el salón entonces él se saca el parado sé que hay parado qué pasó mi niño que no trabaja se va a acostumbrar a que alguien le esté diciendo qué debe hacer la idea es que se acostumbren a estar solitos porque ya están en tercerito y su actividad es solitos esto que ya el otro año van a estar en cuarto ya los escucho a los cinco que tienen la mano arriba y están que se hablan ya los eso a todos porque hay muchos que tienen ese inconveniente y la idea es que empiecen a trabajar solos por ejemplo hay amiguitos que se acostumbran a que el papá esté ahí o la mamá y cuando ya no están entonces en primero me pasa eso cuando el niño lo dejan solito empieza a prender el micrófono empieza a hablar profe estoy solo profe no sé qué hacer profe cómo hago profe no sé qué entonces por qué porque se ha vuelto acostumbrado que alguien tenga que decirle todo pero si se acostumbran a seguir indicaciones a seguir lo que el profe me dice van a trabajar prácticamente como si estuvieran en el salón solitos solitos y les va a ir bien misca no te escucho profe si me podrías dictar la tercera división es que no alcanzo a ver 58 la el 58 sí profe 5.894 dividido en 8 5.894 dividido en 8 listo profe bueno samuel rocha dime que tiene la mano arriba profe que yo hice el cuis que hubo 80 de 80 bueno recuerde que debe haber hecho el ejercicio en el cuaderno para que envíen lo del cuaderno y las operaciones listo samuel profe pero solo hay que hacer las divisiones ¿cómo así no entiendo que o sea si tenemos que hacer como divisiones con esos números que hay en el quiz mami de acuerdo a lo que le pregunten ahí no sé de acuerdo a lo que le pregunten ahí en su quiz tú tienes que resolver de acuerdo a lo que le pregunten ahí en el cuaderno listo porque 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 es una evaluación cita entonces si hay alguna pregunta para resolver en el cuaderno pues tú la haces en el cuaderno bueno ya la contestó María José León el hay que subir lo que hizo de evidencia para calificar le Johan Moki que tiene la mano arriba ¿Pero qué quiere decir si es donde si es donde está el quiz toca enviarlo del cuaderno sí claro ahí tienen que enviar también la evidencia de lo chicos eso ya lo he dicho lo que pasa es que no me ponen atención porfa hay que enviar lo que hicimos hoy en clase y lo del quiz las operaciones del quiz ok seguimos acá con Samuel Bernal dime profe ¿te acuerdas la división que te dije que me sobró un 4? sí lo pongo en un residuo por eso si te sobró es porque hay residuo ¿cierto? no o sea profe o sea la de 18 y el de 18 964 mi Samuelito no le voy a dar la respuesta si le sobró de 4 residuo porque yo quiero ver que tú la compruebes y revises si te quedó bien entonces quiere decir que te quedó bien si no la borras y nuevamente vuelves hacia desde el inicio a ver en qué parte te quedó mal ¿listo Samuel? bueno profe Emily dime no profe me levantó solo bueno Alejandro dime profe que ya terminé las operaciones y voy a hacer el quiz listo dale vamos bajando la manito profe una pregunta si tenía una pregunta en la cuando hacemos las divisiones del quiz toca hacerle la multiplicación para que nos den el resultado o pues si ustedes están seguros que esa es la respuesta pues también sería bueno que hicieran la comprobación pues para ver si si es o no es ¿no? ok perfecto también de esa forma quedan más seguros de que su respuesta fue exacta ¿listo? ¿ya cómo va si han vas a quedar sin un así han bueno maria josé cómo vas maria josé sánchez señora cómo vas bien bueno díctor dime profe la edición 18 964 y 7 no me da bueno recordemos nos da la borramos y nuevamente digo como hay una cifra en el min 11 para una en el dividendo tabla del 7 que me de 1 no hay ninguno entonces tomo la siguiente cifra que es 8 tabla del 7 que me de 7 igual a 18 y ya ahí de para abajo empiezo a hacer el proceso para ver en dónde fue que falló julián julián álvarez señora profe tabla del 7 que me de cierta igual a 18 cuál es qué número a ver en la tabla del 7 que número está en la 2 bueno en la tabla del 7 que número está el 18 no está entonces quién te acerca 7 por 7 por 7 por 9 mami déjamelo solito así es porque 7 por 2 7 por 2 por 2 por qué porque 2 por 7 2 14 14 14 a qué a 18 y abajo colocó el 4 del 8 entonces quiero la tabla y llegó esto bajo el 9 eso como 7 en 4 no está abajo el 9 listo mi julian recordemos siempre trabajar cuisioncito como has estado y la idea es que me trabajes solito vale porque se me vuelve inseguro juliancito gracias julian bueno listo chicos entonces vamos empezando a trabajar nuestro quiz la idea es que mis niños si yo quiero voy a sacar un 100 es que me demuestren que sepan porque si mamá y papá me corrige todo y yo saqué 100 entonces como supe yo que sabía o no sabía no supe si tenían dificultad en la división de una cifra si tenían dificultad en el proceso es que mi mamá me las corrigió pero no me dejó ver que tenía mal pues para poder reforzar chicos esa es la idea como dice Samara es que mi mamá no me deja subir si yo si me quedaron bien o me quedaron mal ahí es donde yo necesito saber si el estudiante sabe o no sabe cuando ustedes envían y sus papitos le han corrigido pues son los papitos que saben qué dificultad tuvieron pero yo no entonces quiere decir que para mí si sacan todos 100 tercerito va súper bien pero ya cuando llegue uno a la realidad se da cuenta que van los pueden tener dificultad en la división pero no me di cuenta porque no me di cuenta porque en la casa le corrigieron no supe yo entonces dónde estaban los vacíos en dónde había la dificultad para reforzarla entonces esa es la idea que cuando ustedes hagan su tarea envíen tal lo que hicieron los papitos no me le corrijan porque no sé qué dificultad tiene el estudiante entonces cuando entren a cuarto ah es que la profe le ponía todo 100 ella siempre le ponía 100 pues claro porque todo me lo enviaban bien y nunca me mostraron error porque en la casa le corrigieron entonces nunca supe en dónde tenían la dificultad ustedes entonces esa es la idea listo mis niños que ustedes hagan sus actividades y la envíen porque así puedo yo saber en dónde tienen dificultad en dónde hay que reforzarles en dónde hay que ayudarles pero si en la casa me le corriben que hoy yo perdía o sea la profesora ahí no sabe sino que todo el curso va súper bien 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 listo Emily dime Emily que tiene la mano aquí Emily Garzón el curso es que a mí no me aparece el curso en la plataforma me aparece lo de el 28 no me tengo que estar porque no es que ellos ya lo coloquian todos y ya hay compañeritos que lo hicieron claro que a todos tienen que aparecerle no sé a mí no me aparece todo me aparece el 28 del 28 bueno tienes que cerrar después y mirar a ver qué pasó porque si ya hay compañeros que lo hicieron es porque ya les apareció en la plataforma preguntas inquietudes como Johan Moki eh profe dime ¿quién 70 tienes mala nota? ¿quién es Johan? ¿qué 70 tienes mala nota? si saca 70 es mala nota no no es mala nota pero recuerde que al enviar el cuaderno listo listo mis niños entonces la idea es esa la que les estaba diciendo sigo preguntando por eso hago siempre en clase les pregunto inquietudes dudas que por favor me digan para ayudarles ¿vale? Alejandro Alejandro que tiene manito arriba ya te escucho Emili profe se me no la se me olvidó bajarla listo acá Samuelito que tiene la mano arriba y también no está en la silla aquí esa le levantó la mano pero no está se fue eh profe ¿a dónde andaba Samuel? ya estoy diciéndole la división bueno ¿dónde quedaste en la división Samuel? no ya la hice profe ah bueno listo o sea que ya te quedó bien sí señora bueno Samara profe eh hay que hacer la división allá al lado de cuando allá 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 al lado en otro cuaderno ¿de qué mami? la división de qué la división de de las de esta operación ¿de la actividad o del quiz? del quiz entonces tú escribes en el cuaderno quiz el punto uno que tiene que hacer operación entonces hace el número uno y hace la operación número dos hace operación y tienes que hacer la número tres operación ¿listo? o sea la hago la hago hay donde vamos hay donde vamos hay debajo de la actividad hay debajito de la actividad ¿dónde vamos? María José León que tiene la manita arriba de mí ¿listo? bueno la idea es que cuando yo vea y empiece a calificar que todos sacaron cien es porque de verdad me demuestran que sí sacaron el cien porque tenían todo bien no porque fue que me corrigieron y yo rápidamente arreglé ahí para no embarrarla ¿no? entonces la idea es que cuando me demuestren en la explicación sepamos todos que sí sabemos y no hay dificultad si tienen dificultad me dicen profe me pasó esto presento dificultad no me sé bien las tablas no sé el proceso ayúdeme bueno los que ya vi que ya terminaron entonces van haciendo su quiz Moki ¿qué otra vez levantó la mano? dime Moki la niña que tiene el quiz que está era para la niña que no puede ver el quiz si está por celular solo corran la pantalla para arriba para arriba ay gracias debe estar el quiz muy bien Johan gracias por colaborarnos garzón Emily que por ahí te está explicando un amiguito garzón se me fue gracias Johan por esa por esa ayuda profe que no puedo hacerlo ¿cuál es el control de garzón Emily Isabela ah bueno inquietudes que veo la cuidante ya de Luis sentadito al pie de él cuente mi mami recordemos que dejemos solito al estudiante que haga el quiz solo Dayker dime profe hacemos el quiz en el cuaderno mi Dayker en el cuaderno escribe quiz y hace las operaciones que le pida el quiz si el punto número uno tiene que hacer operación hace la operación en el cuaderno si el punto dos te pide operación para hacer en el cuaderno la hace en el cuaderno y si no pasa al número tres y así sucesivamente listo Dayker no es que se me pongan a pasar todo el quiz al cuaderno no en el cuaderno solamente van a hacer la operación la operación que necesiten con la operación ustedes se ayudan si les quedó bien o les quedó mal o cuál es la respuesta o sea profe no hay que escribir las preguntas de Juan compró 32.621 no no hay que ponerse en escribir el quiz en el cuaderno si no no me están entendiendo por eso les preguntaba si me entienden hay que escribir solo la operación si el número uno que es el problema me da una pregunta y debo hacer la respuesta en forma de operación en el cuaderno solo aparece la respuesta con operación en el número uno hay amiguitos que me apagaron cámaras no sé por qué me apagarían las cámaras bueno eso también lo tengo presente para calificarles los que no tienen cámara prendida no tienen el 100 como tal porque la cámara no me la prendieron en clase entonces eso también es calificación chicos listo cámara que esté apagada no tiene 100 profe pero porque no saqué 100 en clase nunca le vi la carita en clase nunca presentaba y su carita no sé por dónde se me había ido la idea es que me dejen cámaras prendidas yo acá estoy ya con mi lista grandísima de los que no me muestran cámaras prendidas cierto camilo pailla kevin michel samuel jorman emily isabela no yo tengo una cámara prendida no samuel bernal y yo también profe ay mami tú eres emily isabela ay ay emily y ahorita que estoy diciendo entonces ahí sí prenden cámara rápidamente no de y toda la clase con la cámara apagada ahorita que la profe habló ahí sí prendo la cámara rápida cierto jorman muchos que ahorita si hable que mantené la cámara prendida entonces ahí sí la prendieron todo eso me sube o me baja puntico si yo mantengo la cámara apagada en la clase si yo no estoy sentado juicioso trabajando ay chicos una cosa ya que me acuerdo con grado tercer imagínense que revisando la tarea anterior y no quiero nombrar personitas que de acá la estoy mirando que hasta ahora prendió cámara alguien me envió la tarea y yo bueno me fui a revisarle la tarea abrí el archivo cuando veo la foto de el estudiante con un celular entonces ¿sabe qué hizo? lo que hizo fue esto cogió su celular lo prendió se tomó la foto y ahí salía la carita del estudiante y en el archivo aparecía él nada más pero ¿cómo así? si yo no pedí fotos del estudiante donde me envió la tarea entonces me da la impresión que a veces los niños miran a ver cómo le dicen a uno eso la propia no revisa ella califica y sin mirar yo siempre reviso los archivos entonces me me causó duda este grado tercerito de algunos no todos porque hay niños que son muy juiciosos envían lo que es y me enviaron preciso la foto de un estudiante con el celular en la tarea de otro estudiante es que ni siquiera era el mismo estudiante explico por ejemplo Juan Camilo Padilla envió la foto del estudiante David al archivo de él en la tarea y yo pero ¿por qué si yo no pedí fotos? entonces quiere decir que el estudiante dice voy a medir a la profe si es cierto que revisa tareas y me envía cosas que no son de la clase entonces estén pendientes lo que envían porque por reescribir entregado eso la profe revisa que ya entregué que ya envié y no revisa yo reviso siempre entonces tratemos de enviar lo que es no enviarme cosas de lo que no es porque me ponen en duda pero ¿qué pasará con este amiguito que me está enviando lo que no es? ¿listo? preguntas levantemos manos preguntas inquietudes quejas reclamos boletín del consumidor ¿les ayuda? a ver Isabel Aliscano profe tengo una pregunta dime espérame que está Isabel hablando Isabel me está hablando y ya te escucho Isabel profe es que a mí no me sale lo del quiz ni las fotos que subimos hoy que hicimos hoy oye espera mira tú tú desde celular ¿señor? Isabel escucha al amigo Moki que te va a ayudar tú estás desde celular profe mira mira tú estás desde celular te haces a matemáticas ¿cierto? tú ahí las tareas bajas bajas todas las tareas como si si hubiera una va a cargar va a salir quiz ah ok gracias bueno bueno entonces veo que como que hay dificultad con esa partecita entonces si quiere salimos lo hacemos y me lo envían ¿les parece? porque veo que a algunos no les aparece porque tienen el celular y no lo pueden trabajar entonces salimos lo hacemos y nos veríamos entonces la próxima clase mis niños ¿les parece? si algunos tienen dificultades recuerden chicos que si yo voy a una pregunta dime David toca subir todo lo que hicimos la clase anterior la clase anterior ya se envió con lo que se hizo en la clase anterior yo califiqué lo del miércoles ay que belleza que falta de respeto ¿no? bueno mis niños entonces me levantan manito si tienen dificultad o salimos y presentamos el quiz y enviamos nuestras evidencias ¿vale? para que hagan el quiz chao profe chao profe